Buenos días, mi nombre es Serena Rebollo y soy la responsable de comunicación del Bagging Cluster. Hoy os vamos a explicar en un minuto qué es lo que ha pasado en el mes de septiembre dentro del Cluster, así que arrancamos. En primer lugar damos la bienvenida a cuatro grandes socios que tenemos dentro del Cluster, ahora somos 118, y bienvenidos al Cluster. Entre las noticias destacadas encontramos varios logros del Cluster, como pueden ser los 7 proyectos que nos aprobaron dentro de la convocatoria de la agencia de residuos, también nuestra participación en Equiplash, toda la creación de este nuevo grupo de trabajo de Industria 4.0, la nueva sección de podcast dentro del Packaging Podcast de Víctor Borràs, y por supuesto la nueva incorporación al Cluster de Judith Martí, que nos ayudará con la comunicación y la organización de los eventos. Bienvenida Judith. Hola, muchas gracias. Simplemente comentaros que nos queda la formación que empieza el 29 de octubre sobre gestión empresarial sostenible, así que muchas gracias y bienvenida Judith. Gracias. Y para conocernos más y tener más información sobre nosotros y las últimas noticias relevantes, nos podéis seguir en LinkedIn, Twitter o Instagram. Muchas gracias. 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 Gracias.